Hola amigos, soy Yero39 y en este tiempo que me he marcado y que empieza ahora, clic, clac, clic, clac, como límite de mis 15 minutos, voy a ver novedades en lo posible referente a Linux, a la web en general y lo que me he ido encontrando por ahí, que siempre en relación con Ubuntu o que se pueda utilizar en Ubuntu o nuestro primo hermano Android. Como sabemos, va a salir Facebook Home. Entonces, aquí he seleccionado un artículo sobre si es los pros y los contras sobre instalar Facebook Home en nuestro Android. Por el momento solo se puede descargar en Estados Unidos, o sea que tampoco hay que correr porque no está disponible. Y en realidad dice el artículo que no es una aplicación, sino una familia de aplicaciones que modifica la interfaz de los teléfonos para darle una mayor importancia a Facebook. ¿Nos aconseja que deberíamos instalar Facebook Home? Sí. Si utilizas Facebook, evidentemente, si eres un usuario de Facebook, pues los usuarios de Facebook lo harán de una forma más agradable y visualmente más atractiva, con esta interfaz para Android. Si envías mensaje, si envías mensajes a tus contactos, la funcionalidad Chat Hiats también la integra la mensajería SMS. También es interesante instalar Facebook Home a aquel usuario que quiera probar algo nuevo en su Android, que es una muestra más respecto a iOS, que es mucho más personalizable, porque esto de Facebook Home es solo para Android. ¿Quién aconseja que no debe instalar Facebook Home cuando salga? Pues aquel que utilice el móvil para trabajar, por aquello de la confidencialidad y porque no vamos a estar con chorraditas personales en el trabajo. Por otra parte, nos indica que hay que tener cuidado de dónde dejas el teléfono, porque con esta interfaz se muestran las claras, como podéis ver en la foto, los temas personales, mensajes, fotografías y demás en primer plano en nuestro móvil, aparte de cuando vengan los anuncios, que eso también va a quedar horrible. Desaconseja también Facebook Home si tus amigos no hacen buenas fotos. Esto va un poco de broma. Y si pagas por el consumo extra de datos. Esto sí es interesante saberlo, porque según dice Facebook Home, se tiene que conectar a Internet para conseguir la información que muestra. Y eso es un gasto extra en el ancho de banda del 3G que tengamos contratado en el móvil. O sea que consume más recursos en línea. Pues ahí van unos pros y unos contras sobre Facebook Home. Facebook Home. Yo particularmente no me lo voy a instalar, salvo que lo vea maravilloso. No soy un gran usuario de Facebook, mucho menos customizar mi Android con lo bien que lo tengo para poner Facebook, que apenas lo utilizo. Aquí vamos a ver un artículo sobre Notify OSD de Linux. Este artículo ha sido publicado en I Love Ubuntu, que saca muy buenos artículos. Y nos habla de la próxima generación de un vídeo demostrativo con funciones interesantes. Para el Ubuntu táctil, como notificaciones, trabajo en progreso atravesando una etapa definitivamente impresionante con capacidades excitantes. Para esto voy a ir a la web para ver el ejemplo en vídeo, porque aquí no se captura. Nos vamos directamente a la web y vamos a ver el ejemplo del vídeo sobre las nuevas funciones del Ubuntu Phone, de las aplicaciones que se están desarrollando para el Ubuntu Phone. Aquí tenemos el Qt Creator. Y ya la cosa va tomando, las aplicaciones van tomando ya color. Aquí los mensajes salen mucho mejor gráficamente. Las opciones de los botones, la gente se está enverando en las aplicaciones. No son tan... con una pinta tan prehistórica como las primeras que nos mostraban. Bueno, el proyecto va tomando cuerpo. Bueno, proseguimos. Aquí una noticia curiosa del grupo Anonymous, sobre el cual tengo mi opinión, como todo el mundo. Por una parte me parece muy loable y muy digno de admiración, su afán por luchar contra las causas injustas. Otra cosa es si el fin justifica los medios. Entonces, ahí está el dilema. Yo en principio apoyo a Anonymous, al grupo Anonymous. Pero no hay que olvidar que sus... sus formas de querer implantar una justicia social que ellos valoran, y como digo es loable, es, entre comillas, delictiva. Pues la última de Anonymous ha sido que ha robado 15.000 contraseñas de internautas de Corea del Norte. La dictatorial Corea del Norte. Ahora ha sido un hacker, o un grupo de ellos, que en nombre de Anonymous, la organización hacktivista, ha decidido vengar la política del máximo dirigente norcoreano robando la contraseña de 15.000 usuarios de Urimincikiri.com, que es una de las webs más utilizadas en el país con contenido informativo propagandístico del régimen de Kim Jong-un. ¿Ves? Este tipo de cosas, la verdad es que hay que tenerlos bien puestos para hacerlas, hay que saber hacerlas, y están justificadas, pero no deja de ser un acto fuera de la ley. En un comunicado anónimo, los hackers explican cómo se han hecho con los datos personales de más de 15.000 afiliados al partido dictatorial, y se demanda a Kim Jong-un que restablezca la democracia en el país, y también se solicita que deje de fabricar armas nucleares, y sobre todo que ofrezca un acceso libre a Internet a sus ciudadanos. Por eso os digo que sus motivos son muy válidos, pero las formas, pero la verdad que tienen valor. En este artículo nos propone lo mejor de la semana, 12 aplicaciones, extensiones y programas, y de aquí he seleccionado algo que nos puede ser útil en Ubuntu, por ejemplo, MixShape. MixShape es un programa web, que a ver si lo resumo rápidamente, lo que hace, lo malo que tiene es que está desarrollado por Microsoft, pero bueno, si lo podemos utilizar en Ubuntu, y nos viene bien, ¿por qué no lo vamos a utilizar? ¿Qué es lo que hace MixShape? Pues MixShape interactúa con Spotify, y nos crea listas de reproducción, si tenemos poco tiempo, por ejemplo, y tenemos un evento, pues nos crea una lista de reproducción rápidamente, en virtud de los parámetros que nosotros le demos para el evento que tenemos. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos una fiesta, Party. Dentro de la fiesta tenemos opciones, Pre-Party Warm Up, que parece ser que va subiendo la escala de Marchuki, chillout, relajado, va bajando, una lista de reproducción, porque lo que crean son listas de reproducciones inteligentes, para cena, o sea, relajada, y una house party, cañera. Vamos a suponer que queremos una lista de reproducción para una cena. Pues entonces, simplemente, tenemos que abrir nuestro Spotify, copiar lo que se llama la URI, de una lista de reproducción que tengamos nosotros, aquí con el derechos, hay una opción que pone copiar URI de Spotify, copiamos la URI, la introducimos aquí, y automáticamente, MixSipe nos crea una lista de reproducción acorde con nuestro evento. Le hemos dicho que queremos música tranquilita para hacer una cena de amigos, y nos crea una lista de reproducción de música tranquilita, que luego podremos utilizar sin tener que haber estado mirando y perdiendo el tiempo en ejecutarla. Luego le damos a Play en Spotify, no lo voy a ejecutar para que no, bueno, un poquito, para que veáis, está patrocinado por Internet Explorer, pero no sé si es funcional, que es lo importante. Y pues ya podríamos reproducir la lista de reproducción que nos ha elegido para un entorno tranquilito, que lo apago ya, en Spotify. ¿De acuerdo? Ya van, quedan dos minutos, ya va a dar tiempo a poco, pues voy a dedicar los dos minutos a una nueva opción en Linux para lectores RSS, que nos deja un tal Brian Kigli, y se llama Tini RSS, que ha creado un lector de feeds, web, que se llama Tini RSS, como alternativa a Google Reader. Misión de conjunto, actividad, tiene una interfaz incluso parecida a Google, hoja de ruta, es un servicio web gratuito de código abierto que sustituye hace las veces de Google Reader, cómo están saliendo tantas alternativas. Me queda un minuto 20, pues rápidamente otro servicio web que ha salido nuevo, que se llama es de código abierto, es para gestores de pequeños comercio para hacer inventario, os voy a poner un poco de un vídeo explicativo, y con esto vamos a terminar. Se llama Stitch. es un servicio de contabilidad de pequeños negocios en línea de código abierto y que pueden utilizar pequeños comerciantes para que le pueda interesar. Está disponible para todo aquel, solo hay que dar el correo para darse de alta y ya me cuenta el reloj que esto se acaba, amigos. Ya me he pasado de la hora incluso. Pues un saludo.